Calcula que volumen de ácido clorhídrico comercial Ácido clorhídrico Al 37% de riqueza En peso, eso es el 37% en peso Y 1,18 gramos por mililitro de densidad Tendremos que utilizar para tener 20 gramos de ácido clorhídrico Esto se puede hacer con un factor de conversión del tirón Entonces yo digo, 20 gramos de ácido clorhídrico Entonces, si la disolución tiene esa densidad Me hará falta No, primero tendría que calcular peso, espérate Pero es que me piden el volumen Primero tendría que calcular peso 37% quiere decir que hay 37 gramos de ácido clorhídrico en 100 gramos de disolución ¿Vale? Y luego me queda Porque tengo la masa de la disolución Pero me suelen pedir el volumen Y ahora digo yo Por volumen lo puedo sacar Porque hay 1,18 gramos de ácido clorhídrico En Un mililitro No, de ácido clorhídrico no De disolución, perdón 1,1 mililitro de disolución Y esto da 20% partido 37 ¿Pero veis la belleza de los factores de conversión o no? ¿Qué es lo que voy a? El que no pilla 54 mililitro ¿Qué es lo que no pilla? A ver A ver A ver A ver Vamos Yo lo había hecho de otra manera Y me daba Ah no, espérate, espérate Es verdad 45,1 Pero ¿qué es lo que no entiendo? A ver vamos a ver 37% quiere decir que hay 37 gramos de ácido acrílico en 100 gramos de disolución pero así no me vale yo le doy la vuelta porque tengo aquí gramos de ácido acrílico y gramos de ácido acrílico y ahora tengo gramos de disolución pero me piden el volumen entonces como yo sé que la densidad es la masa a partir del volumen yo digo que 1,18 gramos de disolución pesa 1 milímetro de disolución esto, los gramos de ácido acrílico se van con los gramos y los gramos de disolución con los gramos de disolución y me queda volumen que lo podría hacer con reglas de 3 y con fórmulas lo hago con reglas de 3 y con fórmulas yo lo que lo ha cogido es el último factor ya había hecho una regla de 3 que me daba 54 que era 100 claro vamos a ver si hay 37 gramos de ácido acrílico en 100 gramos de disolución en 100 y pico en 100 y pico no para que tenga 20 gramos de ácido acrílico necesitaré x gramos de disolución pero Brian esto a ti no te vale o sea que lo tienes que hacer con factor de conversión yo sé que porque lo dicen los profes tengo esa solución y ahora si quiero calcular volumen como la densidad en la masa partido del volumen el volumen en la masa partido de la densidad o sea que sería 54,05 partido de 1,18 y da 45,8 ya os digo que los profesores no sé cómo se llama vuestro profesor ¿cómo se llama? pues Gabriel Gravier va a preferir que lo hagáis así que así ¿ah le da igual? vale pues yo ya lo he explicado de las dos maneras a 20 años